¿Qué tal amigos? Aquí su amigo el peluquín. El día de hoy tenemos un amigo muy especial, un mexican curious, mexicano, viene de México. El indio José Maclovio viene con nosotros a participar con una rutina de chistes. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué estás haciendo tú aquí? Tú estás cruzando la línea. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué dices? Que yo me crucé la línea. ¿Cuál línea? Tú mexicano, vete para allá, para tu casa. Este es el United States, Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos. Pues esto era de México, mira nomás. Yo soy el peluquín y tú puedes irte para tu casa. Vienen todos los mexicanos a quitarles el trabajo a todos los americanos. A quitarles el trabajo, pues mira nomás. Ustedes se agarraron mero bonito, miren lo pavimentado y nomás nos tienen allá en los lodazales a nosotros. Y esto era de nosotros, vean lo mero bonito, se agarraron. Yo te doy tierra para que quites el lodo allá en tu casa, pero vete, go back, go back to your house. ¿Cómo que go back to your house? Mira, ay, qué joder, tú no serás la Madonna hoy. No soy el peluquín. El peluquín. Ajá, el peluquín. ¿Y tú qué quieres hacer aquí de trabajo? ¿Qué quieres hacer de trabajo? Pues, yo no vengo a trabajar. No, 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 no. Nomás vengo de turista. ¿De turista? Ok, váyase para su lugar. ¿Cómo que váyase? Váyase, váyase, yo continúo con mi campaña política. Ay, ¿qué tal paisanos? ¿Cómo están? Pues aquí, mero, yo no vengo con tales chistes, sino que pues unas, unas cositas que me lo han pasado. Pues resulta usted, que ahí está mi compadre Licho y mi compadre Lencho, pues, pues resulta que tenían un burro, ¿verdad? Tenía un burro con una mendiga mancha blanca aquí, pues, ¿verdad? Y los dos mendigos burros, pues tenían la mancha blanca, ¿verdad? Y pues resulta que un día se perdió uno y apareció solamente un burro, ¿verdad? Y salen peleando usted, salen peleando y que dice, no, pues este, este es mi burro. No, que te digo que este es el mío. Le decía, compadre Licho y compadre Lencho. Y mire que van sacando los machetes a usted. Van sacando los machetes y que se lo van agarrando machetazos, oiga. Y que se agarra un pin, pin, pin con el machete, ¿verdad? Y que de repente mi compadre Licho cayó así por las patas del burro y que sin querer, por pegarle el machetazo a mi compadre Lencho, a mi compadre Licho, que le va volando la riata al mendigo burro. El mendigo burro salió corriendo, ¿verdad? Y que se queda ahí la animal, ¿verdad? Y bueno, pues, y ellos se fueron detrás del mendigo burro. Pues ahí venía yo, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? Y que de repente voy viendo esa cosota que se meneaba así, ¿verdad? Se meneaba y se meneaba. Y que la voy levantando y cuando voy, y que frigados es esto, dije yo, y la agarré, ¡pum! Pero lo que no me había dado cuenta, que al otro lado de donde yo la aventé, era un convento. El siguiente día, andaba la hermana María, ¿verdad? Andaba abriendo ahí el patio. Y que se la va encontrando, ¿verdad? Y la agarró y la levantó. Y dijo, ¿qué es esto? Dijo, cuando pegó el grito, ¡ay! ¡Mataron al padre Alberto! ¡Mataron al padre Alberto! ¡Jijijij! ¡Jijijij!